Y en China, además del deslizamiento de la Tierra, hubo un terremoto. Esto fue el día martes, fue de magnitud 7,3 y al menos ya son 3 las personas que fallecieron. El terremoto de 7,1 sacudió la región fronteriza entre Kirguistán y Shanghai, el martes 23 de enero, matando al menos a 3 personas. La emisora añadió que más de 12.000 residentes también tuvieron que ser reubicados. Y ahí vemos en las imágenes al personal de rescate, cómo estaba limpiando los escombros, incluso los residentes del lugar, cómo se alojaron en un gimnasio tras este terremoto de 7,1 de magnitud. Y además, luego de este terremoto se habían registrado 1.104 réplicas. La más fuerte fue un terremoto de magnitud 5,7 ocurrido a 2 kilómetros del epicentro del anterior. Esto también lo informó la emisora estatal CCTV.